Las dos personas fallecidas son mayores de edad. Se trata de la señora Juana Isabel Martínez, de 42 años de edad, de la colonia Luz y Esperanza, en Olanchito y Oro, y al parecer fue arrastrada por la corriente del río San José, en el mismo sector, y la fuente es el cuerpo de bomberos. También el señor Fermín Martínez, de 70 años, fue arrastrado por la corriente del río Leán, y en el originario de la aldera Nueva Florida. Los dos perecieron por ahogamiento, es muy posible que intentaron cruzar algún vado, el mismo río, y se produjo alguna crecida. La alerta María se mantiene en varios departamentos del país. Sí, la alerta María tiene una vigencia de 72 horas, es decir, hasta el sábado en horas de la tarde, para los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el departamento de Lloro. Y se mantiene en alerta verde el departamento de Cortés y el departamento de Gracias a Dios, con una advertencia hacia todo el país, en especial hacia Tegucillapas, por los vientos de tipo rachado que se puedan generar hoy por la tarde, noche y madrugada del día de mañana. Y si las condiciones, a través de los análisis con el servicio meteorológico y sistema de letra temprana de COPECO, indican que mejoran las condiciones para el día sábado y domingo, podríamos bajar la intensidad de las alertas, verificando cómo están los niveles de saturación y los niveles de los principales ríos de la zona. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO, en su resumen de daños en todo el país, reporta, dos fallecidos, 163 evacuados, 162 albergados y 82 viviendas afectadas. Fernando Guillén, hoy mismo. Bien, pues ya escuchábamos los datos a nivel nacional. El primer muerto se registró en Atlántida. El río Leán arrestó a un hombre. En similares circunstancias murió otra persona en Olanchito, Lloro. También hay municipios incomunicados, árboles quebrados y decenas de familias evacuadas en Colón. Germán Vallecillo nos tiene todos estos detalles. Las inundaciones de ríos y quebradas como efecto de la fuerte lluvia que en las últimas horas ha caído sobre el litoral atlántico del país, ya produjeron las primeras muertes por ahogamiento. Dos posibles muertes. Una lo que es por ahogamiento en Olanchito y otra en Nueva Florida, donde tenemos el nombre de Fermín Martínez. Todavía esta persona no se ha podido localizar ya que lo arrastró el río. Y también tenemos en Tela, tenemos 48 personas albergadas. En Colón tenemos 114. También hacerle ver que tenemos un promedio de 3.000 personas que se encuentran incomunicadas en el sector de Jutiapa, en Termene, ya que el río Papaloteca subió bastante su crecida, inclusive para el sector de Balfate se encuentra incomunicado. El fuerte oleaje también fue la causa para que una lancha de la Fundación Cayos Cochinos encallara cerca de las playas del municipio de Balfate. Efectivamente sí hay una embarcación perteneciente a la Fundación Cayos Cochinos, las cuales ellas, en coordinación con nuestra gente que está allá, salieron a hacer un rescate de un pescador de cerca del área ahí, pero las condiciones del tiempo cambiaron inmediatamente y perdieron la ubicación de Cayos Cochinos y se dirigieron acá al sector de Balfate. Están sanos y salvos, ahorita vamos a proceder por vía terrestre a prestar seguridad. La lluvia ahora es menos intensa, pero Copeco mantiene la alerta amarilla. En la ceiba, Germán Vallecillo, hoy mismo.